El viernes la original banda El Limón festejó en grande el aniversario número 50 de la agrupación. Estuve con ellos en el concierto especial en el que contaron con grandes invitados. ¿Quiénes son? ¿Cómo les fueron? Aquí les digo. ¿Cómo les fue? Mejor aquí les digo. La original banda El Limón echó la casa por la ventana para celebrar los 50 años de su fundación. La agrupación creada por Don Salvador Lizárraga logró reunir a más de 10.000 personas en el Estadio de Béisbol Teodoro Mariscal de Mazatlán, Sinaloa. Una gran noche, lo he comparado como a una boda, después de tanto planear, después de tanto esperarlo, por fin, por fin ya terminamos aquí. Ahora sí yo creo que es el festejo para nosotros mismos en nuestra casa, en lo privado, con nuestras familias. Y es que durante cuatro horas los asistentes no solo pudieron disfrutar del extenso repertorio de la original banda El Limón, sino también de la presencia de grandes artistas invitados como Calimba. Kevin Ortiz, Y quien no podía faltar a este magno concierto es Julio Preciado, pues cabe señalar fue vocalista de la banda en los inicios de su carrera. Pero los festejos no terminan aquí. Pues la verdad, y si esto se te hizo grande, estamos planeando algo más grande en el Zócalo, imagínate, más invitados, se facilita más, ¿no? Por ser el Distrito Federal un punto más céntrico y se va a hacer en el Zócalo en agosto. También vamos a develar una estrella en el Paseo de las Estrellas de Las Vegas. Con información de Jessica Díaz de León, Elizabeth Soriano. Te suscríbete a nuestro canal de YouTube y entérate antes que nadie de lo que hacen tus artistas favoritos. Empieza ahora mismo dándole clic a estos videos.